Han pasado tres días y Deco todavía no entiende el fuera de juego de Lewandowski. Si es semi-automático no es automático, entonces alguien tiene que apretar el botón, entonces no entiendo de semi o automático, es como un coche, no sé si es semi-automático, es así. Es miércoles y aún hay preguntas sin respuesta. ¿Por qué es semi-automático? Yo estoy perdido, todavía no sé si las votas eran amarillas o negras. El Barça que dice que no quiere poner excusas. No hemos perdido por esto. Más que quejarnos, lo que nos gustaría es entender. Busca una aclaración. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el mejor? ¿Si hay un mejor? Pidiendo explicaciones al CTA. Nos gustaría que este caso sea un ejemplo para clarificar todo lo que está pasando. Y llevando el fuera de juego semi-automático a debate. A mí me gustaría entender mejor si es semi-automático, que es guay de quien no sea. En busca de una explicación sobre esa jugada que aún no se explica. Tenemos que intentar que el fútbol sea más claro para todos.